Hola, mi nombre es Calde García Díaz, tengo 18 años, represento con mucho orgullo a la hermosa provincia de Dajabue y la curiosidad que mejor me define es la honestidad. Te invito a que vayas por mi dándome a gustar este video y compartiendo para que puedas ser la ganadora del título de mi popularidad. Y si quieres acompañarme en la final, no dudes en escribirme por ahí debajo para que compres tu boleta con tiempo y no te pierdas la gran actividad que es la gran ignoración. Gracias.